¿Qué tal? Buen día, jóvenes, jóvenes, niños, niñas, padres, tíos, abuelos, caballeros, damas. Hoy les voy a enseñar un tema sencillo de gramática de inglés. Este tema es el primero que hemos visto en el bimestre y esto servirá para ayudar o asistir a los alumnos que se les está dificultando la clase. Empecemos entonces. El primer tema que estamos viendo ahora es el de there was y there were. Quiere decir había o habían. Este está en singular y este está en plural. There was para hablar de una cosa y there were para hablar de muchas cosas. Como muchos temas gramaticales nosotros podemos dividirlo en tres partes. Vamos a empezar con la primera, affirmative. Las otras dos serían negative y questions. Quiere decir afirmativo y simplemente afirmar algo con esta regla gramatical. Entonces, yo quiero afirmar que había un gato en azotea. ¿Sí? ¿Cómo se escribiría? Bueno, empezamos con there was. There was a cat on the roof. Había un gato en azotea. Podemos dividir esta oración en tres partes. Con there was, después hablar del objeto y después el complemento. La información que complementa todo lo demás. ¿Sí? Ahora yo quiero decir lo mismo pero en plural. ¿Cómo sería? Pues, como dice la regla. There were, en este caso se le va a añadir some, que también puede ser a lot. O la cantidad de gatos, en este caso, ¿no? Puede ser there were a lot of cats. There were some cats. O there were ten cats on the roof. ¿Sí? Pero, pero aquí pasa que hay un detalle. Que no solamente es el singular y el plural, sino que tenemos otro. Y esto hace referencia a los objetos de los que estamos hablando. En este caso el gato y algunos gatos. Estos dos, si están singular, puedo decir un gato. Si están plural, puedo contarlos. Puedo decir diez gatos. El problema es que hay objetos que no podemos decir que hay diez. Por ejemplo, no puedo decir que hay diez aguas. Puedo decir hay diez botes de agua, diez litros, etc. Pero no puedo decir como tal en inglés hay diez aguas. O decir, por ejemplo, hay diez aires. Estoy hablando del aire. O hay diez... No sé, cosas que no se pueden contar. Hay diez arroz. No, no hay diez arroces. No sé cómo sería. No, no se pueden contar. Y para eso existe una regla especial. En este caso es there was. Pero se le añade some. There was some. Este es necesario. Siempre tiene que ir. Some quiere decir como algunos o algo de. O una baja cantidad. En este caso dice la oración. There was some salt in my soup. Había algo de sal en mi soup. Puede utilizarse también mucho. A lot. A lot of. O some. Nada más. ¿Sí? Hay otros dos que se pueden utilizar. Pero para no mezclar o para no confundir vamos a quedarnos con esos dos. Some y a lot. Y eso es en los dos casos. Pero este siempre es necesario. ¿Este es necesario? No. Porque puedes poner diez gatos. Aquí no puedes poner diez sales. There was some salt in my soup. Ahora vamos con el negativo. O negative. ¿Sí? Que si ustedes tuvieron una clase de inglés. Se acuerda. ¿No? Que ese es ese not. Ese N-O-T. Or no. En este caso. Este. Vamos a hacer una contracción. Y le vamos a añadir nada más el N-T contraído. There wasn't a cat on the roof. Y si notan siguen las mismas tres partes. There was ain't a cat on the roof. Viene siendo singular. Singular. ¿Qué sigue? There weren't any cat on the roof. En este caso ya lo que es azul es necesario. Por eso está en azul. En este caso. There weren't any cats on the roof. Aquí se le añade el N-I como algo necesario. Siempre tiene que estar ahí. Entonces sería. There weren't any cats on the roof. No puedes poner. There weren't any ten cats on the roof. Porque N-I ya te está dando la idea de que no hay ninguno. ¿Sí? Entonces no vas a decir. No hay ningún diez gatos. O sea. Que sigue. Ahora vamos con el uncountable. Los que no se pueden contar. Y por alguna razón en este ejemplo se le olvidó a alguien ponerle agua a la sopa. Entonces. There wasn't any water in my soup. Queda el N-I ahí también. Igual que en el plural. ¿Sí? Y es necesario también. There wasn't any water in my soup. Que también puedes decir. No sé. There wasn't any salt in my tacos. ¿Ok? Etcétera. Y estos son los negativos. También la tercera parte es las preguntas. ¿Sí? Si se acuerdan en estas reglas de las preguntas cuando vamos así con afirmativo o negativo. Casi siempre el verbo, ¿no? Que está ahí en este caso es was, were. Se pone al principio. Sí. Y es la misma regla. Was there. En vez de decir there was. Was there a cat on the roof. Sigue en las tres partes. Lo único que cambia es que was va al principio. Y también vale en negativo. Si tú no estás seguro si había un gato en la azotea. Puedes preguntarle. Oye, ¿había? ¿No había un gato en la azotea? Que sería. Wasn't there a cat on the roof last night? No. Te voy a decir. No, era un ladrón. Y te asustas. Sí, bueno. La que sigue en plural. Were there any? El any sigue presente. Were there any cats on the roof? Igual no puedes poner una cantidad exacta. No lo puedes decir. Were there any cats? Any ten cats on the roof? No. Puedes decir. Were there ten cats on the roof? Sin quitarle any, pero como que le quita una formalidad. Algo bonito que se escucha cuando dices. Were there any cats on the roof? Y el último es. Was there any? Was there any salt in my soup? Sí. Por alguna razón no te gusta la sal y le preguntaste al mesero. Había sal en mi sopa? Was there any salt in my soup? Para estos dos también puedes hacerlo negativo. Weren't there any cats on the roof? Que no habían gatos en la azotea. Y wasn't there any salt in my soup? Que no había sal en mi sopa. Este es el tema que estamos viendo hoy. Como ven es muy sencillo. Simplemente hay que seguir estas tres reglas o estas tres formas de escribirla. Y lo hace uno correcto. Para qué sirve este tema o para qué es, cómo se utiliza comúnmente en inglés. Principalmente se utiliza para decir, para describir algún lugar o alguna situación. Habían diez policías golpeando a un pobre de esos jóvenes de Estados Unidos. So, there were ten cops hitting, en este caso ya hay un verbo principal, hitting a poor man, un hombre pobre. There were ten cops hitting a man. Entonces, su primera función y lo más importante es utilizarlo para describir situaciones. ¿Sí? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta pueden utilizar la zona de comentarios o preguntarme personalmente. Espero que les haya servido y espero que esto funcione para que le echen más ganas. Nos vemos chicos, cuídense y hasta luego.